Música Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los besolitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramos se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido para que me mande una compañera Arbolito, arbolito, me siento sola Que eras vinculados Hasta que muera ¡Gracias por ver el video!